¡Suscríbete al canal! A la distancia pude ver la tempestad La tormenta cae sobre mí Detrás del agua que me ahoga y sumerge en la depresión Pude ver el destino sonreír No hay más certeza que la muerte y destrucción De todo lo que soy No sé si todo esto es un sueño Si no quedo siendo una vera ilusión No dejes que nadie te diga que hacer No dejes que el odio consuma todo tu ser Enciende tu mente, prepara tu visión Este es el cielo donde todos vienen a morir Hay esperanza en esta oscura ciudad donde todos duermen No es momento de cerrar los ojos Con tanta prisa El tiempo se desvanece Entre mis manos No hay más certeza que la muerte y destrucción De todo lo que soy No sé si todo esto es un sueño No sé si todo esto es un sueño Si no quedo siendo una mera ilusión Una mera ilusión Una mera ilusión Solocem Chau 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 Gracias por ver el video.